Vemos a la Alcaldía de Bogotá, en donde el alcalde encargado Raúl Buitrago está entregando un nuevo pronunciamiento acerca de la calidad del aire en Bogotá. Escuchemos. ...centración atípica de material particulado en distintos puntos de la ciudad. En consecuencia, hemos tomado la decisión de decretar la alerta naranja en el sur occidente de la ciudad y de manera preventiva la alerta amarilla en el resto de Bogotá. Ahora, queremos aclarar que esta situación obedece a factores meteorológicos atípicos y no tienen absolutamente nada que ver con Transmilenio y con el sistema de transporte como de manera falsa se ha difundido por las redes. Aclaramos que Transmilenio hoy en día representa apenas el 1.8% de material particulado y las emisiones que se realizan en la ciudad y cuando contemos con la flota renovada llegará a representar apenas el 0.3%. He impartido estrictas instrucciones para que a partir de este momento se implemente el COE, el Comité Operativo de Emergencias, para que las medidas en materia ambiental de movilidad y en materia de salud que vamos a explicar a continuación se implementen de manera inmediata. Hacemos un llamado a la comunidad y a los gremios de la industria y de los transportadores a que se informen adecuadamente de las medidas que vamos a señalar y a que colaboren acatando estas recomendaciones y dando estricto cumplimiento a las restricciones que anunciaremos. Pido a cada uno de nuestros secretarios que detallen las medidas y luego responderemos las preguntas. Entonces en primera instancia se va a dirigir a ustedes Francisco Cruz, secretario de Ambiente, para explicar en mayor detalle las fuentes y la situación y luego hablarán en su orden el secretario de Salud, el secretario de Movilidad y la secretaria de Educación en los temas relativos a colegios y jardines. Entonces le doy la palabra a Francisco Cruz. Gracias. Como lo expresó nuestro alcalde encargado Raúl Buitrago, y como ustedes lo han conocido el día de ayer, se declaró por parte de la Secretaría de Ambiente la alerta amarilla en las localidades de Kennedy, Tunjuelito y Bosa. Y luego de esta alerta amarilla, nuestros equipos de medición siguieron estrictamente la evolución del fenómeno atípico que lleva hoy a la conclusión, como lo ha dicho el doctor Raúl, de declarar la alerta naranja en el suroccidente de Bogotá y la alerta amarilla en todo Bogotá. Como causas atípicas de este fenómeno, tenemos varias. La primera, el intenso verano por la que atraviesa la región y toda Colombia. En segundo lugar, un cruce de vientos, donde los vientos alicios que vienen del oriente, pierden intensidad y existe un fenómeno atípico del viento del occidente que nos atrapan la masa de contaminantes en el suroccidente de Bogotá. Y esto unido a fenómenos de incendios forestales, como el pasado incendio en el municipio de Quetame, vecino de Bogotá, de más de 350 hectáreas quemadas, que ha sido controlado por bomberos, pero que también tenemos una nueva conflagración en esta misma zona de un nuevo incendio que se presenta en este momento. Adicional a incendios locales que hacen que con vientos regionales nos traigan el material particulado a Bogotá, unido a las quemas que se realizan en los llanos orientales de Colombia y parte de Venezuela, que también por vientos regionales traen el material particulado. Es una confluencia atípica de fenómenos meteorológicos que nos llevan a tomar esta decisión. Hasta tanto, no cesen estas causas y nuestras estaciones no reflejen un nivel inferior del material particulado contaminante. Esto implica una serie de medidas, tanto en la alerta amarilla como en la alerta naranja, que implican en materia ambiental restricción vehicular, como lo explicará más adelante nuestro secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, como recomendaciones en salud, como lo explicará más adelante nuestro secretario de Salud, y adicional a esto medidas de fuentes móviles como aquellas fábricas y calderas que no utilizan gas en la zona de alerta naranja, que a partir de la instrucción que dio el doctor Raúl de la instauración del Comité de Emergencia o del COE, se van a tomar las determinaciones para que estas fábricas que no están, no tienen como material principal de combustión el gas, sean cerradas hasta que las condiciones meteorológicas y de medición de contaminantes bajen. Bueno, muy bien. Entonces ahora Luis Gonzalo, secretario de Salud, nos va a explicar las medidas concretas que vamos a adoptar en materia de cuidado de la salud, tanto en las áreas de la ciudad que representa emergencia naranja y aquellas áreas de la ciudad que representan emergencia amarilla. Entonces Luis Gonzalo, por favor. Bueno, muy buenos días. Mire, esta situación anómala, inusitada que se está presentando del aumento de la concentración del material particulado en el aire de la ciudad, especialmente en algunas de las zonas, como ya lo han descrito, se convierte en un riesgo potencial para la salud de las personas. Y por eso es que estamos aquí tomando estas medidas, todo el equipo del distrito, medidas preventivas para poder evitar que esta contaminación anormal llegue a afectar la salud de las personas. Lo primero que vamos a mencionar es que las medidas van a estar dirigidas especialmente hacia la población más vulnerable. La población más vulnerable son los menores de edad, los menores de 5 años, hacia las personas adultos mayores, hacia las mujeres en embarazo y especialmente aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, respiratorias, cardiovasculares, las personas que padecen diabetes. Todas estas medidas van enfocadas entonces a evitar que estas personas, dadas su condición, puedan llegar a tener complicaciones de su estado de salud. En la zona, las recomendaciones generales para toda la ciudad, donde se declara la alerta amarilla, buscan es que este tipo de personas, que les acabo de mencionar, las personas más vulnerables, la recomendación es que no hagan actividad al aire libre, menos ejercicio físico al aire libre, que restrinjan de alguna manera a menos de que sea necesario la salida hacia el espacio público. Y en la zona de alerta naranja, sí estamos haciendo una recomendación muy precisa y es que estas personas no deben hacer ninguna actividad física al aire libre, no deben salir al aire libre. Y lo que les estamos recomendando a esas personas vulnerables solamente, a esas personas que pueden tener mayor riesgo de complicarse por esta situación, que utilicen el tapabocas. Estamos recomendando el tapabocas, el de las características del 95% de partículas, que se consiguen en cualquier almacén grande, en cualquier droguería se consiguen, en ferreterías inclusive, porque son industriales y es recomendarle a estas personas que utilicen este tipo de tapabocas cuando tengan que salir, pero que ojalá no tengan que salir. Adicionalmente, en la zona de alerta naranja que ya ha sido descrita y ahora nos la va a describir con mayor precisión el secretario de movilidad, en esta zona naranja, desde hoy por la mañana tenemos un equipo de 300 personas que está buscando personas vulnerables, estamos visitando escuelas, colegios, estamos visitando centros de bienestar del anciano, estamos visitando casa a casa los registros que nosotros tenemos de personas vulnerables y avisarles que a todas esas personas les estamos regalando este tapabocas, vamos a tener estas 300 personas de manera permanente haciendo un monitoreo y recomendarle a toda la ciudadanía, especialmente a las que están en esta zona de alerta naranja, que reporten cualquier situación al 123 y nosotros vamos a estar entonces prestos a atenderlos, a prestar la ayuda que sea necesaria para evitar que se presenten complicaciones en salud. Hablemos de los niños que están con enfermedad respiratoria para que no se manden al colegio. Sí, otra de las recomendaciones es los niños que tengan o enfermedades respiratorias agudas, que tengan gripa, o los niños que sufren asma, o los niños que tengan algún problema crónico de desnutrición, de pérdida de peso, etcétera. La recomendación es que no los envíen ni al colegio, ni a la guardería, ni al jardín, para evitar cualquier tipo de complicaciones. Vuelvo y repito, estamos siendo preventivos, hay un aumento del riesgo y por eso queremos entonces, con todas estas medidas y con la colaboración de toda la ciudadanía, pues lograr que no tengamos ningún hecho que se nos pueda complicar en el campo de la salud. Muchas gracias, Luis Gonzalo. Entonces, a continuación, vamos a describir las medidas que se adoptarán en materia de movilidad por parte del secretario Juan Pablo Bocarejo y cerraremos haciendo una síntesis de todas las medidas. Juan Pablo. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Esta es una situación atípica, es una emergencia de salud y esto nos lleva a tomar una serie de decisiones encaminadas a disminuir el impacto que podemos tener sobre todos los bogotanos. Como se planteó aquí, hay dos situaciones, una alerta amarilla, una alerta naranja, la alerta naranja principalmente en el suroccidente, localidades de Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Tunjuelito y la alerta amarilla en el resto de la ciudad, ya que se alcanza, de acuerdo con los protocolos de calidad del aire, unos índices que hacen necesario tomar también medidas para toda la ciudad. En lo relacionado con la alerta amarilla, son medidas principalmente voluntarias, son medidas de alguna manera preventivas que se están planteando, ya el secretario de Ambiente las anunció el día de ayer. Básicamente queremos que se utilice menos el automóvil, queremos que se utilice más el transporte público, principalmente. Ya desafortunadamente estamos en una situación de alerta naranja que nos obliga a desenganchar nuevos protocolos. Uno de los protocolos que se plantea cuando tenemos alerta naranja tiene que ver con la restricción de la circulación de vehículos. Vamos a tener entonces una circulación, una restricción para el transporte de carga que es el principal emisor de material particulado. Recordemos que los camiones son responsables del 43% de las emisiones de material particulado. Por lo tanto, vamos a hacer una restricción en un área que es el área de la zona naranja. Esta área va desde la calle 13 en el norte hasta el río Bogotá en el occidente, en el oriente desde la NQS cerrando por la autopista sur hasta Bosa. En ese perímetro no van a poder circular camiones de más de dos toneladas y las excepciones son transporte de alimentos perecederos, transporte de animales, vehículos de emergencia, vehículos de servicios públicos domiciliarios. De resto, todos los demás camiones no van a poder entrar a ese perímetro. Vamos desde el día de mañana a implementar una restricción de pico y placa para el transporte particular. Desde las seis y media de la mañana hasta las seis de la tarde los vehículos con placa terminada en número par no van a poder circular el sábado. ¿Por qué esta medida? Aunque los vehículos particulares no son los que emiten el material particulado, sí contribuyen a que este material recircule en el ambiente y afecte digamos la calidad del aire. El día domingo vamos a hacer una restricción de vehículos con la placa terminada en número impar desde las seis y media de la mañana hasta las tres de la tarde. Vamos a tomar una medida que estaremos evaluando dependiendo de cómo avance la medición y el monitoreo que va a hacer la Secretaría de Ambiente pero creemos que inicialmente por la próxima semana vamos a aumentar el periodo de pico y placa desde las seis y media de la mañana hasta las siete y media de la noche es decir vamos a tener pico y placa todo el día con los mismos números pares impares que se han definido anteriormente. Continúa nuestra Secretaría de Educación explicando las medidas en este tema. Muchas gracias buenos días a todos efectivamente tenemos dos recomendaciones para padres de familia de niños en jardines y colegios hemos dado ya la instrucción a jardines y colegios de limitar la actividad física al aire libre especialmente en el área de alerta naranja les pedimos a los padres de familia que si sus hijos tienen algún problema respiratorio como una gripa eviten mandar los niños al colegio o al jardín o si tienen una condición respiratoria crónica como asma o otro tipo de enfermedad respiratoria crónica eviten enviarlos al jardín por lo demás tendremos actividad normal en los horarios normales tanto en colegios como en jardines a los colegios privados también les estamos pidiendo que restrinjan actividad física en espacios abiertos porque lo importante aquí es cuidar la salud de todos los bogotanos especialmente los más vulnerables y por eso pedimos estos cambios de hábitos hasta que la situación meteorológica se normalice a los colegios les pedimos que identifiquen los niños con problemas respiratorios y de inmediato den aviso a sus padres y si es necesario llamar al 1-2-3 muchas gracias quisiera hacer una aclaración la restricción de vehículos particulares se da en toda la ciudad la restricción de camiones se da solo en la zona naranja que describimos y también es importante mencionar o hacer claridad que vamos a restringir las motos las motos son responsables del 10% de emisiones de material particulado entonces las motos también dependiendo del número en que termine la placa van a ser restringidas en estos días de emergencia vamos a esperar un segundito acabamos este directo y continuamos con las preguntas un segundo en materia de salud en materia de salud ¿sí? ¿sí?